Ante la necesidad de mejoras urgentes dentro del Hospital de Apoyo 2 de Suyana, el director ejecutivo de dicho nosocomio, Dante Ramírez Ríos, se reunió en la ciudad de Lima con el ministro de Salud Hernando Ceballos Flores con la finalidad de gestionar mejoras en dicho nosocomio ante la probable llegada de una tercera ola del coronavirus. Básicamente nosotros acudimos al Ministerio de Salud por una invitación del doctor Ceballos para manifestar toda la problemática de nuestro hospital, tanto del Hospital de Apoyo 2 de Suyana, que es un hospital muy antiguo y que tiene varias de las unidades que no están funcionando al 100%, y implementar el plan de contingencia para una posible tercera ola, ya que la estimación que ha hecho el Ministerio de Salud es que la región Piura va a ser la tercera más golpeada ante una posible ola y ante un escenario no tan catastrófico, 160.000 pirranos van a ser contagiados por esta infección por COVID-19 y en el peor de los escenarios, 250.000 pirranos. Entonces, la preocupación del señor Ministro es que se implemente una unidad de alto flujo y se garantice la operatividad de nuestra unidad de cuidados intensivos, así también como se articule con nuestro primer nivel para que esta pandemia no nos coja tan desprevenidos. Nosotros estamos muy contentos por la operatividad del señor Ministro Ceballos que rápidamente el día de ayer dispuso que un equipo técnico tenga una reunión con nuestro equipo técnico liderado por mi persona para hacerle todos los alcances de todos los requerimientos que nosotros necesitamos. Ya hay personas ahorita ya en Piura que han viajado esta tarde para comenzar a hacer un estudio de todo el hospital de Suyana y los hospitales de contingencia. El día de mañana va a estar el señor Viceministro con todo el equipo técnico, ingenieros, médicos, epidemiólogos, para poder lograr operativizar todos los servicios del hospital de contingencia y el hospital de apoyo estén al 100%. El director de salud estuvo presente el día en la reunión virtual y mañana vamos a estar en la ciudad de Suyana primero revisando todas las áreas de los hospitales de contingencia del hospital de apoyo y el día viernes vamos a tener una reunión ya con el Ministerio de Salud, con la lista Piura para poder lograr operativizar. Realmente estamos muy contentos por todos los logros conseguidos en esta visita a la ciudad de Lima y esto todo por el bien de la población de Suyana. Estamos tratando de trabajar no solamente en persona sino todo nuestro equipo técnico para lograr implementar todo lo concerniente a esta tercera ola y que nos sigamos cuidando para evitar más contagios. Nuestro sector salud se encuentra bastante golpeado ante esta pandemia para lo cual se requiere con urgencia la implementación de los diferentes nosocomios de la región los cuales atenderán a los ciudadanos que necesiten de los mismos.